Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela La emisora Católica del Táchira Radio Natividad 101.7 Proclamando la Buena Nueva Escuchas la Radio Católica del Táchira Radio Natividad La Voz de Dios ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Bueno amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, hoy vamos a tratar sobre algo hermoso Pero que quizás no lo tenemos muy en cuenta porque vamos distraídos por la vida Y quizás nos hemos acostumbrado más a no amar que amar Hay más desamor que amor Y como que está creciendo esa indiferencia entre los esposos En las familias Como que cada uno se las arregle como pueda En los empleos En los lugares de trabajo Hasta en los lugares de oración De encuentro Entonces amigos, como que cada día Cada persona sufre sola Y la otra persona no se entera O no se quiere enterar O está mal por dentro Cuando alguien está mal por dentro Pues no se fija en el otro hermano Va pensando en su problema Está centrado, centrada en su disgusto Y amigos, ¿por qué seguir así? Cuando esta vida es pasajera Cada día es un día menos Los años van pasando Los meses van pasando Así tú, jovencito Te sientas en lo mejor de tu vida No se sabe No sabemos, amigos Como nos extraña Cuando parte un niño Un joven Entonces amigos Voy a leer Y luego pedimos la ayuda al Espíritu Santo Y volvemos y vamos a orar Vamos a orar, amigos Este es un escrito que tengo hace como 20 años Pero que lo veo siempre en otras partes Dice Prefiero que compartas conmigo Unos pocos minutos Ahora que estoy vivo Y no una noche entera Cuando yo muera Prefiero que estreches suavemente mi mano Ahora que estoy vivo Y no que apoyes tu cuerpo sobre mi cadáver Cuando yo muera Prefiero que me regales una sola flor Ahora que estoy vivo Y no que envíes hermosos ramos Cuando yo muera Prefiero que hagas una breve llamada Ahora que estoy vivo Y no que emprendas un inesperado viaje Cuando yo muera Prefiero que le vemos al cielo una corta oración Ahora que estoy vivo Y no una misa cantada Cuando yo muera Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra Ahora que estoy vivo Y no una conmovedora serenata Cuando yo muera Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles Ahora que estoy vivo Ahora que estoy vivo Y no grandes manifestaciones Cuando yo muera Entonces amigos Amigos, amigas que están escuchando Vamos a invitar al Espíritu Santo Vamos un poquito Así como tomamos la palabra de Dios Y repasamos algunos versículos Vamos con esta pequeña Este pequeño escrito Que nos dice mucho Pero con la ayuda del Espíritu Santo Digamos unidos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo Todo será creado Y renovarás La faz de la tierra Y vamos a pedirle a la Virgen Que nos acompañe también En este recorrido Digamos unidos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y continuamos Prefiero que compartas Conmigo Unos pocos minutos Ahora que estoy vivo Y no una noche entera Cuando yo muera Que el Espíritu Santo Amigos En este día En este momento Le ilumine a usted A mí también A ver ¿Qué persona? A veces el propio papá La propia mamá Prefiero que compartas Conmigo Unos pocos minutos ¿Cuántas veces He escuchado yo Mi hijo vive Allá O mi hija vive A dos cuadras Pero ¿Sabe qué? Casi no viene Para acá Pasa por aquí Pero no entra Prefiero que compartas Suavemente mi mano Suavemente mi mano Ahora que estoy vivo Y no que apoyes Tu cuerpo Sobre mi cadáver Cuando yo muera ¿Cuántas veces Llora una persona Sobre un ataúd? Porque no compartió Porque no se acercó Porque no quiso perdonar Porque iba a perdonar Esa persona Dentro de dos meses Amigos oyentes No sabemos Cuándo Ni cómo Esto no es para asustarnos Esto es para vivir mejor A ver amigo Amiga ¿Con quién? ¿A quién usted? Quizás le tiene un castigo No Se portó mal Puede ser la mamá Puede ser su hermano Su hermana Un hijo Se portó mal Entonces lo voy a castigar Por este mes O hasta diciembre Amigo, amiga Que el Espíritu Santo Le ayude también a usted A mí A empezar a amar Hoy A perdonar No se perdona así Yo siempre lo digo Yo no puedo Yo misma no puedo Así, ya Esto Como me dijo una amiga una vez Una amiga me dijo Le hablé de alguien Me dijo Hermana Deme un tiempo Y realmente Esto hace más de 20 años Después de ese tiempo Que no fue largo La persona volvió Volvió a reaccionar Pero de a poquito a poco Amigos Nos vamos acercando Dice Prefiero que me regales Una flor Ahora que estoy vivo Y no que me envíes Hermosos ramos Cuando yo muera Que es para pensar Amigos Claro Hay muchos Que están lejos Pero los que están lejos Que puedan llamar Amigos Y qué lindo Que manden flores también A veces Cuando están por fuera Y están enamorados De alguien Mandan a la floristería El pago Y la dirección Para que lleve Un hermoso ramo de flores A una muchacha Por ejemplo Eso no está mal Pero por qué no mandarle Aquella persona mayor Que quizás ya no camina Que quizás Ya no escucha bien Pero sí ve el ramo de flores Amigos que están fuera Eso Eso Dios les va a multiplicar Ese dinero A ver Piensen Y los que estamos cerca también ¿A quién le pudieran enviar Un ramo de flores Un detalle Una pizza Eso Dios Dios se los va a recompensar Dice Prefiero que hagas Una breve llamada Ahora que estoy vivo Y no emprendas Un inesperado viaje Cuando yo muera ¿Cuántas veces amigos? Oh Partió Voy a mandarle Esto Voy a mandar plata Muy bien Para la sepultura Pero amigos En vida En vida Y también después Ayudar Seguir ayudando Después Bueno amigos Vamos a hacer una paradita Y luego vamos a continuar Para que nosotros Pensemos Para que oremos Sobre estas situaciones Amén Porque estamos a una nota de voz de distancia Desde tu smartphone O desde cualquier dispositivo inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente australiano Hasta el continente americano En cualquier parte donde te encuentres Te puedes comunicar con nosotros Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad Lo hace posible Bueno amigos, amigas Y continuamos con este escrito Que se titula Que tiene por título Ahora que estoy vivo Dice Prefiero que le vemos al cielo Una corta oración Ahora que estoy vivo Y no una misa cantada Cuando yo muera Y pudiéramos decir Prefiero que me lleves al templo A la misa Ahora que estoy vivo Y no la misa cantada Cuando yo muera Claro La misa cantada Maravillosa Al morir también Pero amigos Cuántas veces Que quiero felicitar primero A todos esos hijos Esas hijas Esos nietos Esos hermanos Que llevan a la persona mayor Al templo A la Eucaristía Al grupo de oración Como me gustaba ver en estos días Una muchacha bonita En la Eucaristía Yo estaba detrás Bastante detrás Estaba con una persona mayor Y esta persona Y esta persona Se ve que era un caballero No se daba cuenta En el momento Todos sentaditos Y el señor estaba de pie Muy bien arregladito Y todo Y la muchacha Con qué delicadeza Amigos Le ayudaba Le ayudaba Le indicaba Sin ser brusca Ayudarlo a sentar Amigos Qué hermoso Prefiero que me lleves Al templo A la misa Ahora que estoy vivo Y no que llegues A la misa cantada Muy bien arreglado Muy bien arreglada Cuando yo muera Es maravillosa La misa cantada También Cuando se muere Pero En vida Amigos En vida Prefiero escuchar Un solo acorde De guitarra Ahora que estoy vivo Y no una conmovedora serenata Cuando yo muera Cuántas veces Amigos Después de muerto De muerta la persona Es que le cantan Es que rezan Aquí dice Prefiero que le vemos Una oración Juntos Ahora que estoy vivo Y no Largos rezos Amigos Cuando la persona muere Entonces Qué bonito A veces llega La mamá Quiere rezar Mamá Bien Vamos a rezar Mamá Eso quiere la mamá O el papá En esa familia Tan linda Donde fui una vez Y llegué a las 3 de la tarde Estaban rezando Pero estaban Yo esa casa La conocía Hace como 25 años Y entonces En la parte Me dijeron Arriba están rezando En la parte de arriba De la misma casa Yo dije ¿Puedo subir? Sí, claro Ahí estaban Ahí estaban rezando En la mesa Del comedor Y me dijeron Esto tan bonito Aquí rezaba mi mamá Aquí nos reunía Mi mamá Aquí nos reuníamos A rezar La mamá La mamá ya partió Mamá Papá Aquella persona Que a lo mejor Está un poco mal De salud Qué bonito Amigos Festejarles Ayudarles Ahora Que están vivos Prefiero Disfrutar De los más Mínimos detalles Ahora Que estoy vivo Y no de grandes Manifestaciones Cuando yo Muera Y qué bueno Amigos Qué bueno Todavía mejor Es perdonar Ahora Que estamos vivos Cuántas personas Bueno Bendito sea Dios Se han acercado Aquellos De quienes Estaban Separados Se han acercado Quizás Un poco tarde Como decir Cuando están Enfermos Ya casi Para partir Es importantísimo Amigos Siempre Pero mejor Si hubiera sido Antes Mejor Si hubiera sido Antes De que la persona Estuviera ya allí En el lecho De dolor En el lecho De muerte Y menos Amigos Que tenga que Mandarle llamar Quiero que me llamen A fulano De tal Quiero que me llamen A mi hijo Amigos Qué hermoso es Perdonarnos Acercarnos Ahora Que estamos Vivos Qué alegría Da Cuando se ha estado Separado De alguien Y por gracia De Dios Alguno De los dos Decide Voy a llamar Para invitar A tomar Un café O para tener Este detalle Qué hermoso Amigos Eso es como Volver A nacer Entonces Qué lindo Que Hay algo Hermoso Amigos Que es Vivir Cada día Como si fuera El último No para llenarnos De tristeza No, no, no Es para ser Mejores Mejores Una vez Estaba yo Había dado Recientemente Este tema De vivir Cada día Como si fuera El último Entonces Yo había salido De la ciudad Con alguien De mi familia Y Al retornar Era cerca Había una venta De Esto hace como Diez años Amigos Venta de Verduras Y frutas Allí por la carretera Y esta persona Tenía tacones Muy elegante Yo no Entonces Esta persona Se bajó Yo también iba Manejando Pero se estacionó El carro Se bajó Yo me quedé Mirando los tacones Y dije Dios mío Yo no tengo tacones Yo puedo atravesar Porque había que pasar Y comprar mejor yo Porque Si es el último Último día De la persona O mi último día Eso lo recordé Y dije Mira Yo voy Yo compro ¿Tú vas a ir? Sí No dije por qué Pero amigos Son detalles Tan hermosos Y una vez Me contaba también Una señora Muy linda Me dijo ¿Sabe qué? Mi esposo Quizás ustedes Esto ya lo han oído Mi esposo Me trajo Un CD Se fue de viaje Y me trajo Un CD Con la música Que me gusta Y yo como estaba Ocupada en la cocina Le dije Póngalo allí Mijo Póngalo allí En el estante Y él lo puso ahí Dijo Yo dejé el CD ahí No lo había escuchado Y miren De pronto Mi esposo Se enfermó Pero eso fue Rápido Y se fue Se nos fue Y sabe qué Me daba mucha tristeza Recordar O ver El CD Ahí sí fui a buscar el CD Después que él partió Fui a buscar el CD Y a escuchar las canciones Ese CD Y que con tanto cariño Él me había traído Entonces ¿Cuántas veces Amigos? Dejamos Como distraídos Como molestos Como Sí Y olvidamos Agradecer Olvidamos Atender Olvidamos Disfrutar No sacamos Ni un momento Venga Vamos Después hacemos Las arepitas O venga No amigos Quizás nos hemos vuelto Puro trabajo Y puro disgusto Y entonces Más pendientes De lo que no está bien Viendo más los defectos Que los detalles Entonces Qué bonito Que hoy A partir de hoy Vivamos así Como si fuera Mi último día O el último día Del esposo De la mamá Esto no quiere decir Que somos negativos Ni que estamos Atrayendo nada Esto nos va a mejorar La manera de hablar De pensar De actuar También para con los demás Entonces Qué bonito Amigos Pensemos en esto Vamos a vivirlo Vamos así A lograr Unirnos Ayudarnos Comprendernos Amén Radio Natividad Es la radio católica Del Táchira Para el mundo Bueno amigos Y quiero ir terminando Este programa Con unos versos Del libro Del Eclesiástico O Siracide En el capítulo 28 Eclesiástico O Siracide Antiguo Testamento Capítulo 28 Dice Escuchemos a Dios Perdona A tu prójimo El daño Que te ha hecho Así Cuando tú lo pidas Te serán Perdonados Tus pecados Esto lo decimos Tenemos en el Padre En el Padre Nuestro Pero aquí lo tenemos También Fíjense En el libro De Siracides O Eclesiástico Capítulo 28 Perdona 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 a tu prójimo El daño Que te ha hecho Así Cuando tú lo pidas Te serán Perdonados Tus pecados Y sigue ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo una persona Guarda rencor A otra Y le pide a Dios Que lo sane Que la sane No tiene misericordia Con otro hombre Su semejante Y suplica Por sus propios pecados Si el débil Y pecador Cuanta rencor ¿Quién le conseguirá El perdón? Acuérdate de tu fin Y déjate de odiar Piensa en la muerte Y observa los mandamientos Acuérdate de los mandamientos Y no tengas rencor A tu prójimo Piensa en la alianza Del Altísimo Y olvida Las ofensas Palabra de Dios Te alabamos Señor Perdona a tu prójimo El daño Que te ha hecho Así cuando tú lo pidas Te serán perdonados Tus pecados ¿Cómo un hombre Guarda rencor a otro Y le pide a Dios Que lo sane? ¿No tiene misericordia Con su semejante Y suplica Por sus propios pecados? Si el débil y pecador Guarda rencor ¿Quién le conseguirá El perdón? Acuérdate de tu fin Y déjate de odiar Piensa en la muerte Y observa los mandamientos Acuérdate de los mandamientos Y no tengas rencor a tu prójimo Piensa en la alianza del Altísimo Y olvida las ofensas Palabra de Dios Y voy a completar Con otro texto Que ustedes ya conocen Pero a ver ¿Dónde está? Y para que lo Volvamos todos a leer Y a orar En el Nuevo Testamento Hay trece cartas Que escribió San Pablo Y dentro de esas trece Hay dos cartas A los corintios Primera y segunda a corintios Perdón En la primera carta A los corintios En el capítulo trece Dice Aunque hablara Todas las lenguas De los hombres Y de los ángeles Si me falta el amor Sería como bronce Que resuena O campana Que retiñe Aunque tuviera El don de profecía Y descubriera Todos los misterios Aunque tuviera Tanta fe Como para trasladar Montañas Si me falta el amor Nada soy Aunque repartiera Todo lo que poseo A los pobres Si no tengo amor De nada me sirve El amor es paciente Y muestra comprensión El amor no tiene celos No aparenta No se infla No se enorgullece El amor No actúa Con bajeza Ni busca Su propio interés No se deja Llevar por la ira Y olvida Lo malo El amor No se alegra De lo injusto Sino que se goza En la verdad Perdura A pesar de todo Lo cree Todo Lo espera Todo Y lo soporta Todo El amor Nunca Pasará Palabra De Dios Te alabamos Señor Primera carta A los corintios Nuevo testamento Capítulo Trece Amigos Cuantas dudas Hay gente Que pasa la vida Dudando Que se separa De alguien Por una duda Aquí dice El amor Todo lo cree Todo lo cree Todo lo espera A veces A veces está hablando La otra persona No se le cree Amigos Y cuanta tristeza Cuanta división Hay Porque no conocemos Esta palabra Corintios Corintios 13 O si la conocemos Pero no la vivimos Que bueno es Con la ayuda Del Espíritu Santo El amor No tiene celos No aparenta Amigos Cuanta tristeza Hay por aparentar Sufre primero El que aparenta Y hace sufrir A los demás También Entonces amigos Que nos sirva Para reflexionar Para orar Y para actuar Y tener detalles Y perdonar Ahora Que estamos Vivos Entonces Vamos a orar Amigos Padre celestial Padre bueno Padre misericordioso Te damos gracias Señor Por tu sabiduría Por tu misericordia Por tu preocupación Por cada uno De nosotros Porque nos hablas A través de tu palabra A través De las circunstancias A través De los escritos Inspirados También Por el Espíritu Santo Que nos hacen Tanto bien Te damos gracias Señor Porque tienes Misericordia Con nosotros La has tenido Hasta el día De hoy Y la tendrás Hasta que nos Llames a la eternidad Pero Señor Te pedimos Perdón Porque no Hemos sido Misericordiosos Nos olvidamos De saludar Estamos a veces Tan ocupados Señor Que nos olvidamos De saludar Al anciano A la propia A la propia A la propia mamá Al propio abuelo Porque a veces Pasan las semanas Y no les visitamos O no les llamamos O vamos Quizás A visitarlos Con el celular Con el celular Encendido Y pendiente Del celular Perdónanos Señor Danos la gracia De apagar el celular Cuando estemos Cuando estemos Con personas mayores Para poder Escucharles Y hablar con ellos Y también Fijarnos En cómo podemos Hacerles O llevar Una vida Mejor Perdónanos Señor Por creer Que siempre Vamos a estar Vivos Y que siempre Vamos a estar Saludables Perdónanos Señor Por olvidar Que un día Todos tendremos La misma edad Que tienen nuestros Abuelos Si tú nos das La gracia De llegar allí Perdónanos Señor Y ahora Cada uno De nosotros Vamos a recorrer Con la ayuda Del Espíritu Santo Quizás Aquella persona Que el Espíritu Santo Nos ilumine Por aquel hermano Aquella hermana Por aquel familiar Por aquel amigo Que a lo mejor Vive en la urbanización Y que nosotros Casi despreciamos Con nuestro silencio Con nuestra carrera Pensemos un momentico Cada uno de nosotros Y prometámosle a Dios Si fuera nuestro último día Iríamos a verles A darles un abrazo A llevar un detalle O si fuera el último día De la otra persona Que haríamos Señor En este momento Queremos presentarte Y pedirte que nos ayudes A rectificar A rectificar Nuestro comportamiento Con estas personas Y cada uno de nosotros Vamos Con la ayuda Del Espíritu Santo Fijándonos En qué personas A qué personas Deberíamos Amar Más Y mejor Bendito sea Señor Que tu Espíritu Santo En este momento Nos tome Para hacer este recorrido Regálale a cada papá A cada mamá A cada hermano A cada hermana Quien quiera que sea A cada joven A cada hermano Regálale tu Espíritu Santo A mí también En este momento Bendito sea Señor Danos la gracia De poder servir De reparar El tiempo perdido Bendito y alabado sea Señor Porque nos estás regalando Una nueva oportunidad Y miremos En la presencia de Dios La sonrisa La alegría De esas personas A quienes Teníamos quizás Olvidadas Descuidadas No atendidas Desatendidas Bendito sea Señor Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Santísima Virgen María Gracias Arcángel Miguel Arcángel Gabriel Arcángel Rafael Gracias Ángeles Custodios Por este momento Bendito y alabado Sea Señor Gracias Alabado seas Hoy Y para siempre Amén Amén Y amén Statísime потребidad Há Mén